Y aseguro que no está comprando malo, no mal fíjese a los cortes del potrillo Así le dijo la huicha a Londuras, de edad le marcaba un año su registro Hasta Dallas se fue el moro mercenario, mi catorce triunfos ya le ha conseguido Dos carreras para empezar a soltarse, con un tapado que trajeron de hueco Le cayó muy bien la arena al mercenario, en las riendas le ganaba sin esfuerzo Y en abierta de caballos no tatuado, el gran mito lo hizo volar por el viento Sabían que traían poder en tierras cortas, y llegaron pa' jugar una cuarteta De las puertas 150 a la raya, contra cuadras que ya su nombre les pesa Se los quitaba con unos dos, tres brincos, no salieron ni en la foto de la meta Copo en Houston con el calibre 50, los de cuadra doble a muy favoritos Pero Erick en Honduras muy confiado, sabe lo que traen las patas del morito Lo montaba el Yoki Mata en el Coyote, volvió a Dallas, no le quitaron lo invicto Y un saludo a Santiago García, Rampael Lozano, Yerlaín Juárez Y pura cuadra Honduras hasta donde tope A la socia y a muchos se le cuadraban, porque al cien la trae a la cuadra Medina Cuadra Honduras con el moro mercenario, le cortaron esa racha que traía No pensaban que con todos los partidos, a la dama la robaba ese día El brujito paseaba al moro prieto, porque se metieron en una cuarteta La escondida cuadra Llanes y Ciprés, con sus bestias encerradas en las puertas Los relojes en el carril del mesquite, esa tarde se los puso de cabeza Buena racha que traía el de Dallas, y al mesquite llegó de nuevo una abierta Los contrarios en el rinco se quedaban, de los tres ninguno pudo dar pelea La victoria se fue para Cuadra Honduras, le apuntaron otra al moro en su cuenta La noticia de su muerte dolió mucho, y aún extrañan mucho al moro mercenario Periquel Honduras y su esposa Enid, en su cuadra ya no lo oyen relinchando Las victorias que les dio fueron catorce, y su invicto no pudo nadie quitarlo La historia se fue, el primer evento, que se fue expediente La historia se fue, la pequeña era de la cuarta La historia se fue, el primer evento Como un día, se fue, el primer evento No tengo ningún año, me siento, me siento ¡Eso es! ¡Eso es! ¡No hay cara! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! José Arrivizo y también ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Omar Sánchez y Raúl también son socios, su familia como siempre apoyando El arriero, el mulato y el corita, cada uno en la cuadra tiene historia Las líneas con las que cuentan sus registros, son de cuacos con muy buena trayectoria Porque pa' poder pelearle a los grandes, también tienes que traer nivel de sobra El mulato con su rodilla operada, quince triunfos ya le dio a cuadra regreso Fueron buenos agarrones con la gata, entre varias parejeras y abierto No más pregúntenle al guacho y a Santana, pa' que vean lo que han ganado de dinero Y se va el saludo para Maruca, Lazy, Alma y Vanessa, que nunca dejan abajo a la cuadra regreso El arriero también les ha dado guerra, lo conocen ahí en las pistas de Texas Tienen que acordarse muy bien los del moro, que a su lado sus patas se vieron lentas En su récord tiene triunfos importantes, se acomoda muy bien en las dos cincuenta En los lomos del corita Javier Hernández, los relojes les ha puesto de cabeza Pues se nota que están muy bien acoplados, ya les han quebrado sienes en las riendas Imponente se ve el prieto en la tabla, el caballo es un maestro en las puertas Galopando los caballos Juni López, los preparan para los siguientes retos Los arviso muy pegados en el cuido, muy buen cuadro el de la cuadra regreso Reconocen el nivel que traen sus cuacos, varias veces los han sacado de abierto Ellos saben que son pocos los caballos, también saben que están muy bien atendidos A la cuadra llegará nuevo refuerzo, dice el Junior ya los tiene escogidos A Cebuche, Guanajuato es el pueblo, aquel de donde salieron los arviso Muchas gracias por ver elurnal